Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos a mi nueva aplicación favorita para Instagram, más concretamente para Instagram Stories. Es una aplicación que acaba de salir hace muy poquito, hará un par de semanas o algo así, y os puedo asegurar que es realmente interesante, eso sí, siempre y cuando te apetezca un poquito usar la red social más famosa del mundo. Ya, pues empezamos, ¿eh? Arrancamos con esta aplicación que alguno me estará diciendo, ¿la red social más famosa es Facebook? Bueno, vale, ¿quién usa Facebook ya a día de hoy? Por lo menos entre la gente top se usa Instagram. Me estoy metiendo en un jardín que no debería, pero el caso. Vamos con esta aplicación que de verdad me ha parecido muy interesante, es de los desarrolladores de Moment. Moment ya sabéis que es una empresa que hace lentes para teléfonos y un montón de cosas de este tipo que están realmente bien. De hecho hay una aplicación que se llama Moment Pro Camera, que es de ajustes de cámara un poquito, digamos, expertos, ¿no? Bien, esta aplicación es totalmente distinta, pero la han desarrollado esta misma empresa. Se llama Retrocam y es una aplicación que de verdad no sé por qué no se lo había ocurrido antes a algún desarrollador. Ojo, estoy diciendo que es una aplicación para Instagram, pero no es obligatorio usar Instagram. Quiero decir, es una aplicación de cámara, ¿vale? En la que puedes grabar pequeños vídeos. ¿Está pensada para Instagram? Está pensada para Instagram, pero tú puedes hacer esos vídeos para lo que te dé la gana. Quiero decir, ¿no? El caso a Retrocam se pueden, evidentemente, hacer vídeos. Son vídeos de 60 segundos. Y lo bueno de la aplicación, lo que te parece de verdad interesante, y es el por qué yo estaba buscando una aplicación como esta, es que tú puedes darle a grabar, ¿vale? Y luego en cualquier momento paras y no se pausa, digamos, no se acaba la grabación, sino que luego tú puedes reencuadrar a otro sitio o activar la cámara delantera, darle otra vez a grabar, volver a parar, volverte a ir a otro sitio, darle otra vez a grabar, volverte a ir a otro sitio. Todo eso funcionando en segundo plano. Puedes hacerlo, digamos, un clip cada año, si quisieras, no habría ningún problema, y podrías de esa manera montar un vídeo súper sencillo, pensado para Instagram Stories, que es un vídeo que ocupa poco espacio y que es realmente sencillo de usar. ¿Pero por qué se llama Retro? Pues se llama Retro porque son filtros, todo lo que tienes son filtros para grabar en estilo retro. Bueno, tenemos tres filtros gratuitos, que es uno en blanco y negro y dos así con colores random, y luego hay un montón que tú puedes desbloquear pagando solo por el filtro, que cada filtro parece que son dos euros y pico, o hacer un pago total, ¿no? Un pago mensual, que no me acuerdo cuánto es, lo pondré por aquí debajo en algún momento, y con ese pago mensual digamos que te desbloquea absolutamente todos los filtros, ¿no? Luego la aplicación en el uso es súper cómoda, súper bien hecha, y eso sí, de momento solo está disponible para dispositivos iOS. Ojalá, tengo entendido que va a llegar a Android, pero tardará un poquito, ¿vale? Entonces, estáos muy atentos porque seguramente sea, vamos, más pronto que tarde. Bueno, esta es una pequeña review de Retro, una nueva aplicación, como ya os he estado contando, y puedo simplemente retomar aquí y que parezca que no haya pasado absolutamente nada de tiempo. Que de repente estamos aquí otra vez. Puedo probar a hacer transiciones en cámara como esta, que está bastante guapo, o sea, de un lado al otro, sin casi enterarte. Así que ya lo ves, esto es Retro, ¿eh? Mola mucho, mucho, mucho. Venga, entonces vamos directamente a la interfaz, me he puesto aquí el teléfono, el iPhone, aquí en la parte esta, para que lo veáis vosotros, y esta es un poco la aplicación, ¿vale? O sea, como veis, más simple que un 2. Si doy doble toque, me puedo ver a mí mismo, ¿vale? Digamos que cambias entre la cámara trasera y la cámara delantera, si le pongo a grabar, ¿qué dice? ¿Qué habla? Espérate, 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 cancelar, 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 aquí, vale, ya estoy. Entonces si le doy a grabar, ¿qué me dice? Ah, vale, 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 ok, ok, que estoy en un filtro que no es, que es de pago. Espera, espera, espera. Ahora sí, vale, entonces estoy aquí en este filtro, ¿vale? Le he dado a grabar, puedo, si deslizo el dedo hacia arriba, puedo aumentar la intensidad de este filtro, si deslizo hacia abajo, puedo disminuir la intensidad del filtro, ¿vale? Si le doy a parar, ahora podría darle doble toque y ponerme a grabar aquí el micrófono, bueno, yo qué sé, pues le doy a grabar al micrófono, me hago así un paneíto, tal cual, tal, tal, lo paro, vuelvo a ponerme mi careto, voy a subir el filtro a muerte ahora, ahí está, le doy a grabar otra vez, tal, 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 bueno, ya entiendo que pilláis la idea, ¿no? Entonces, una vez tú terminas, le das a siguiente y digamos que ya te hace el montaje del tirón en los diferentes formatos, ¿veis? 9.16 para Instagram Stories, 3 cuartos si lo quieres en un post de Instagram o 1.1 también para algunos posts de Instagram, ¿no? o para redes sociales, entonces le das a guardar, ahí está y digamos que exporta esta historia y te lo deja montadito y sin ningún problema, una vez terminas, lo que puedes hacer es o bien guardarlo en la galería de tu teléfono o bien compartirlo directamente con redes sociales, ¿veis? Que tenemos el icono de Instagram o el icono de compartir con otras aplicaciones. Como veis, muy sencillo, pero de verdad me parece que es una aplicación súper interesante, además tiene algunas cosas guays, como por ejemplo, aquí en este iconito de aquí podemos elegir la lente en este caso con la que vamos a grabar, ¿vale? El gran angular o el angular normal, si estuviéramos un iPhone 11 Pro, pues se podría también el telefoto y luego los frame rates que veis aquí, es algo que está digamos reservado por la versión de pago, pero ¿qué significa esto? Puedes grabar a 30 FPS o puedes grabar por ejemplo a 18 FPS, que le da un look retro todavía más interesante. Y eso por no hablar del efecto anamórfico, que lo veis aquí, que lo podemos activar y simplemente lo que hace es que te... Bueno, ese efecto anamórfico es como dos bandas negras, ¿no? Arriba y abajo, que se utilizaba mucho en el cine antes, pues aquí lo tenéis, ¿no? El efecto anamórfico, evidentemente podéis grabar tanto en vertical como en horizontal y no tiene mucho más, pero de verdad me ha parecido que es que está genial la aplicación, de verdad, o sea, me parece una aplicación muy, muy top. En fin, este tipo de aplicaciones me parecen súper interesantes en los tipos que corren para hacer este tipo de vídeos, este tipo de cosas un poquito más creativas, ¿no? Si eres creador de contenido o si simplemente te gusta, ¿no? Pues tener recuerdos de tus vivencias, tus experiencias, pero de un tono más original, pues esta aplicación es absolutamente genial. Espero que llegue muy prontito a Android, de hecho podéis ver en mi Instagram las stories que he ido subiendo con esta aplicación, porque de verdad me ha parecido muy, muy útil, muy, muy cómoda y yo sé que te va a gustar. Así que nada, tendrás el enlace de descarga aquí debajo en la descripción. Dime en comentarios qué te parece, si la has probado, ¿vale? Y sobre todo si te interesaría esta aplicación que llegara a Android y qué cositas se podrían mejorar, ¿no? Así yo creo que entre todos, si están echando un ojo ahí la gente de Moment, pues seguro que les viene bien. Así que nada, nos vemos prontito con más vídeos, suscríbete aquí y aquí te dejo un vídeo que te va a flipar. Nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Chao.